Bienvenidos al canal del conspiraloco. En unos pocos años el mundo estará controlado completamente por la tecnología. En las ciudades, en el espacio, por aire y por mar, todo estará conectado a la misma red. Se trata de la red inalámbrica 5G. Quien controla esta tecnología controlará el mundo. Será un negocio de al menos 12 billones de dólares. La velocidad de transmisión de datos tendrá un tiempo de respuesta de al menos un milisegundo. En un metro cuadrado la red podrá soportar hasta 100 conexiones y en 100 metros hasta un millón. Con la ayuda de la inteligencia artificial se automatizarán calles, trenes, hospitales, fábricas, edificios, en síntesis, ciudades enteras. Y las guerras se librarán como si fueran videojuegos. Esta es la verdadera razón del enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Pero esta maravilla tecnológica encierra siniestros secretos. La señal 5G es la que transmite a la misma frecuencia que las armas electromagnéticas para atacar a grandes grupos de personas. Considerando que habrá una antena de 5G cada 100 metros, esto podría significar el control directo de la población en las grandes ciudades. Además, varios estudios han encontrado evidencias de daños a la salud, como daños al sistema inmunológico, degradación del ADN, desarrollo de cáncer y tumores, alteración del comportamiento e infertilidad. Quienes controlan el mundo están acelerando su transformación antes de que la mayoría se dé cuenta y se revele. Aquellas historias de futuros distópicos parecen ahora convertirse en realidad. Gracias por ver este video y por compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!